¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más a Apple 5x1. Ya estamos, digamos, con la resaca calmada de todo el iPhone X y tal. ¡Tú! ¡Estás tú, mamón! ¡Ay, cuyo! El giro de la muerte. No, aquí estás. Yo tengo que ir al iPhone X Plus. ¡Ah, no! Aún yo no, aún yo no. Gracias a todos por el cálido recibimiento que habéis dado al vídeo, de la experiencia y sobre todo a la gente que estuvisteis por allí y nos visteis, que se agradece. Muchas gracias sobre todo a todos los que estuvisteis, como dice Fernando. Me acuerdo en especial del primero de la cola, que nos dijo que era un gran seguidor. Un abrazo muy fuerte, te lo mereciste, te hicieron una ovación brutal y todos los que nos conocisteis en la cola nos saludasteis y demás. Así que, como siempre, lo pasamos muy, muy bien y nos sentimos como muy arropados, muy conocidos. Nos sentimos un poco como en nuestra casa, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Se siente muy agradable. Sí, sí. La verdad es que la gente de Apple en general, en general, porque ahora vamos a hablar de otro tema, en general es súper agradable, los genios encantadores, nos sentimos como si fuéramos alguien más de la plantilla. Así que, bueno, si te parece Fer, hilando con esto de que la gente de Apple es muy, muy agradable, vamos a hablar un poco de la imagen corporativa. Sí, porque supongo que lo estaréis empezando a ver, estamos empezando a cambiar nuestro logo corporativo en redes sociales, con página web, etc. No sé si lo habremos hecho de golpe, lo estamos haciendo poco a poco, pero bueno, el caso es que este es el nuevo logo que vamos a tener y, como veis, es un cambio bastante importante, bastante considerable y viene a raíz de que hemos juntado Apple y 5x1. Hemos juntado el nombre, hasta ahora nos llamamos Apple 5x1, pero bueno, en resumidas cuentas os explicamos que este movimiento se traduce porque hemos estado recientemente conversando con la persona correspondiente o responsable de Apple aquí en España, más bien responsable de comunicación en España, y bueno, ante la posibilidad de intentar tener una vía de conversación con ellos, poder colaborar, pues estuvimos intercambiándonos algunos correos, etc., y nos dijeron que no estaban muy a gusto teniendo un medio como el nuestro que usara Apple como término independiente en su nombre, porque entraba en conflicto con Apple Store, Apple Watch, Apple News, Apple Esfera, digo, no, perdón, claro, aquí, 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 ¿por qué hago esta broma? Es una broma, a ver, básicamente, lo que nos han venido a decir, o nos ha venido a decir esta persona, que es la responsable de comunicación de Apple en España, nos ha venido a decir que no colaboraban con Apple 5x1, básicamente porque nos llamábamos Apple espacio 5x1, o Apple 5x1, o Apple 5x1, entonces, para intentar evitar estos problemas, porque, bueno, nos ha medio insinuado, oye, que incluso podría haber, incluso, algún tipo de reclamación legal en un momento dado, entonces, lo que nos ha, lo que nos hemos propuesto ha sido cambiar el nombre, para llegar, bueno, pues como siempre a un acuerdo con Apple, ¿no?, porque lo que realmente nos interesa es que intentemos colaborar, nosotros ya lo hacemos, ellos con nosotros, ¿no?, porque todo lo que sale de aquí es todo, si es, no es por Yafo, no es pagado por nosotros, pero, básicamente, no hay colaboración con ellos, entonces, hemos visto que una buena forma de intentar juntar puentes, es cambiar el nombre, agrupar el nombre, para que no nos puedan acusar de que, bueno, de que dejamos un espacio ahí, que se viene una confusión, que creemos que tampoco es tal, porque, bueno, ahí luego hay medios como Apple Esfera, por ejemplo, que es lo que decía, que colaboran con ellos, o la antigua Apple Weblogs, ahora sea muy hipertextual, eso es, pero aún así, que por nosotros, como dice alguien que yo conozco mucho, que por nosotros no quede, así que hemos hecho esa jugada, nos vamos a juntar el nombre, de esa forma será un nombre seguido, y esperemos, como los de la competencia, como los de la competencia Apple Esfera, por ejemplo, y que ellos sí que van a la que no, y que sabemos que son de su completo beneplácito, así que, pues nada, esperemos que con este cambio, pues ya nos toméis en cuenta, y si no, pues hacéislo saber, chicos, ya sabéis, arroba Apple, laía a tope, o nos montamos un hashtag, hacer caso a Apple 5x1, porque nosotros solo queremos colaborar con ellos, y nada más. Bueno, para que nos hagan más fácil el trabajo, al fin y al cabo, es evidente. Pero bueno, no obstante, nosotros aquí estamos y aquí seguimos, y vamos a hablar de noticias relacionadas con la compañía, porque esta semana pasada, a pesar de todo el revuelo del iPhone X, que ahora hablaremos, pues también se conocieron los resultados del último trimestre de 2017 para Apple, porque Apple, ya sabéis que lo acaba unos meses antes, y bueno, Apple ha alcanzado un nuevo máximo histórico. Total, chicos, en este último cuarto de año, ha ganado en este trimestre, y lo voy a leer, para no perder ni una sola coma, 52,6 mil millones de dólares. La verdad es que es un aumento de aproximadamente un 12% con respecto al trimestre del año pasado, ojo, que es un 12%. Para que os hagáis una idea de los iPhone que han vendido, ¿Han vendido una cifra, Fer, entre ellos este? No, este no, este no, porque este es del otro cuarto. 8, 8, entre ellos algunos 8. Algunos 8, es decir, se han vendido un total de, alucinados, a mí me parece, es increíble, 46.677 millones de unidades de iPhone. Si los ponéis uno tras otro, ¿cuántas vueltas daba esto al planeta? Una barbaridad. Una barbaridad, esto supone un ingreso de 28.846 millones de dólares. Una enorme barbaridad. Así que nada, es brutal. Luego además también, dentro de esta mejora de resultados, los Mac también han supuesto su parte, un crecimiento de mil millones de unidades, cuidado, que es una barbaridad, y que bueno, ha alcanzado 5.386 millones de unidades, que eso repercute en exactamente, clic, clic, 7.170 millonazos. Pues David, lo has resumido perfectamente. ¿Y tanto lo he leído todo? No tengo más que añadir, bueno, porque estos datos no hay que saberse, pero simplemente hay que leerlos y comentarlos. Está impresionante, unos números buscándolos. Sí, Apple estará contenta. Y bueno, vamos a por la buena. Y bueno, vamos a hablar del iPhone X, porque bueno, nosotros estuvimos, como hemos comentado, y como pudisteis ver en el vídeo, que os dejaremos una tarjetita por si no la habéis visto, en la cola de la puesta en venta del iPhone X, y bueno, hay que hablar un poquito sobre nuestra experiencia. Lo hemos comentado al principio, fue muy positiva, muy cálido recibimiento, y nos dio la sensación, ya nada más llegar, de que había más expectación que otros años. Y eso nos dio a pensar, y eso lo decía David, según íbamos para allá, que me daba la sensación de que este año habían reducido un poquito el stock para reservas y habían aumentado un poquito más el stock en tiendas, ya que mucha gente se había quejado en el pasado de que se estaba perdiendo un poco esa magia. Y por el contrario, cuando entramos dijimos, joder, cuánta gente. Había mucha gente, pero luego te pones a esperar y la cola realmente no era tan grande. Es decir, claro, había mucha gente que pensaba que iba a pasar como otros años. Todo lo que no esté en reserva, luego voy a ir allí, a lo mejor me paso dos noches y me quedo sin teléfono, como me pasó a nuestro amigo el de los pelos sin fijados. Entonces, pues eso ha hecho que, bueno, como tampoco han avisado que iba a haber más o menos el stock, pues... Sí, y bueno, hay que decir, cuando hablábamos con los Genius de allí, me acuerdo que me comentaron que no recordaban tanta expectación desde el lanzamiento del iPhone 6. Es que es un cambio... O sea, que la verdad... Es un cambio en muchas cosas. Hay que decir, por cierto, ahora que hablamos de iPhone, de compras y demás, que recordar, como siempre, que ya sabéis, podéis comprar en jafon.net. A partir del día 15 van a empezar a lanzar envías. No queda nada. Y ojo, Fernando, porque se rumorean los mentideros. Sí, sí, pon cara. Pon cara. ¿Qué te digo yo si unes dos empresas? Jafon y una que acaba en On. Por ejemplo, Amazon. Ostras. ¿Qué te parece? O sea, lleno de la emoción y todo. Bueno, ahí lo vamos a dejar. No queremos hacer más hype. Bueno, queremos hacer más hype. Quedaros ahí. Imagínate que Amazon y Jafon se interesaran unos en otros, otros en uno. Estras. Bueno, lo dejamos ahí para que estéis muy pendientes de la página de Jafon. Ahora que dices lo de Jafon, sé que me comentaron hace un tiempo que estaban a punto de meter un Max en la página. Exactamente, sí, sí, eso es otra noticia que también queremos daros con los mismos tipos de descuentos, todo igual de fiables. Un Mac con descuentos. Ojo, ¿eh? Ahí estamos. Así que bueno, ahí lo dejamos por si queréis investigar más. Ahí lo dejamos. Bueno, y vamos a hablar ahora de curiosidades del iPhone X, David, porque iFixit, ya sabéis, la famosa compañía que le gusta cacharrear. Coge y abre. Le gusta cacharrear las tripas. Nosotros hacemos unbox y nos hacen untapping. Racktack. Se lo va a venir a tomar por culo. Y bueno, hay que decir que han visto que este iPhone X tiene dos baterías. Esto no solo tiene una, sino que han incorporado. Apple ha hecho ahí un invento para poder meter dos baterías y que pueda estar, pues digamos, con una mayor capacidad. Sí que es cierto que este modelo, al fin y al cabo, que igualaría al de las 4,7 pulgadas de los modelos anteriores. Y claro, esos modelos contaban con una batería de mil y algo, de miliamperios, ¿no? 1800, mil y así, ¿no? Claro, este modelo cuenta con 2716 miliamperios. O sea, que es una barbaridad respecto al iPhone 8, que no plus. Un 49%. Un 49% más que el iPhone 8 de 4,7 pulgadas. Al final, es una barbaridad. ¿Y cómo lo han hecho, David? Pues, ¿cómo lo han hecho? Lo han hecho de la única forma que podían, partiendo la batería. No se podía, no sé si os acordáis que las baterías antes eran completamente verticales, rectangulares. Y ahora lo que han hecho ha sido un cacho y otro cacho. Es decir, han hecho como una L y la batería, en vez de ir, como en este va completamente hasta abajo, en este hace una L. Hace aquí un cachito y otro cachito aquí. Por cierto, vas a tener luego problemas con el Face ID porque me está diciendo que no se puede bloquear porque me está mirando a mí. Te va a hacer un Federici. Así que ya sabéis, el nuevo teléfono trae una batería en L. Y vamos a terminar, David, hablando de problemas porque aquí contamos lo bueno y lo malo de Apple. Y vamos a hablar de problemas que están sucediendo en los Apple Watch Series 3. Correcto. Porque algunos usuarios han reportado en diversos foros como han encontrado distintas rayas en el borde inferior de la pantalla OLED. Y esto, por lo visto, se ve perfectamente con la pantalla apagada y sobre todo cuando están esos dispositivos a contralud. Yo voy a decir que no lo sufro. A mí tampoco. Pero que sepáis que se están dando casos. Y bueno, Apple ya es consciente, según han comentado los compañeros de los medios estadounidenses, como 925Mac y que está investigando qué está sucediendo en estos Apple Watch. Parece ser que es un simple hecho aislado en algunas unidades, pero si eres uno de los afectados, pues sobra decir que te vayas a un Apple Store. Hay que decir que no os volváis locos. No son unas rayas de cristal, evidentemente se nos verían. Son como unas bandas luminosas, unas rayitas luminosas que salen en los materiales del Apple Watch. Y si eso es así, pues como siempre pasa con Apple, vas, te lo cambian y sin ningún problema. Y encima sonriéndote. Así que nada chicos, esperamos que os haya gustado estas noticias. Ya sabéis que mucha más información la tenéis en nuestro sitio web completamente actualizado, apple5x1.com. Y que si os ha gustado, un like. Eso es, y nada más. Como siempre deciros que si queréis nos vemos en un próximo vídeo. Ya sabéis, esto es Apple 5x1. Vamos a hacerlo al revés. Él es Fernando. Él es David. Y prometemos hacerlo. Él es David.